La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento es poder cantarte música romántica Y nomás con música llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paleta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Música Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz de 30 años mi viejo Ánimo Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa Ay amor Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas paleta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad Y puro grupo firme Y oiga Cómo duele Santa María Santa María Sabecito, sabecito, sabecito Sabe , sabe, sabe, sube Sube, 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 sube Y lloré, cuando la vi que se marchaba No hubo poder que su decisión cambiara Y lloré, mi amor, en un mar lleno de lágrimas Mi náfrado, una pasión que terminaba No le hago al mar, ni quiero llorar, pero la recuerdo Cuando se fue me pasaba hasta el aire, pero más tus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy, a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón, sufrió una pena pero lo hace en silencio Porque cobró el amor que me daba cada cariño y beso Puro sabor, compadrito Pancho Y lloré, mi amor, en un mar lleno de lágrimas Y lloré, mi amor, en un mar lleno de lágrimas Y náfrado, una pasión que terminaba No le hago al mar, ni quiero llorar, pero la recuerdo Cuando se fue me pasaba hasta el aire, pero más tus besos A lo mejor, a lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy, a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón, sufrió una pena pero lo hace en silencio Porque cobró el amor que me daba cada cariño y beso Santa María Me lloré, mi amor, en un marido de lágrimas Sí, 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 el amor ¡Agueré, mi amor! ¡Agueré! Es un pombo velho ya ¡Agueré! 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 El amor nos vuelve mensos, entre más amor más celos, y entre más celos más llanto Sufriendo por amar tanto, luchando por controlarme, las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso, por el ramar de lo tonto, y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras, pude de mi compañera, no me dejé aunque me corriera, mi enemigo era el amor Y por amor, le lloré como un chiquillo, para pedirle perdón Su corazón, lastimado y ofendido, me negaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Y por amor Y por amor Y por amor Le lloré como un chiquillo, para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido, me negaba su cariño Y por amor Ay Dios mío, qué dolor Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor Y por amor Y por amor Y por amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Mi universo y mi destino, es tu amor Y por amor Y por amor Y por amor No sé cómo puedo hacer para encontrarla Su aroma, su perfume está entre mi almohada Mi recuerdo, su huella dejó y de mi cama desapareció Solo recuerdo que aquello pasó, una noche cualquiera Caminando voy, mirando para todos lados Como un loco, como un tonto, preguntando Que si alguien la ha visto pasar, que si alguien la ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar, fue una noche cualquiera Aquella noche cualquiera Aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor, sin saber quién era Entre sus brazos vibré de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo, fue una noche cualquiera Y fue una noche cualquiera mamacita Pero no con cualquiera, sino contigo preciosa Que si alguien la ha visto pasar, que si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar, fue una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor, sin saber quién era Entre sus brazos vibré de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Y entre sus brazos vibré de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo, una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor, sin saber quién era Entre sus brazos vibré de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo, fue una noche cualquiera Desde Pasantana hasta Hermosillo, oiga, arriba el baño del Yaqui Aquí Andino que la ha chasnuda con Juan Pancho, arriba en la ruta, lo dio Sonora Por todos, mi pueblo, muchísimas gracias por todo Vámonos, Sinaloa y Charola juntos Como siempre haciendo unión Puros Chirrios, oiga, puros Chirrios Chau Y puro grupo firme, oiga Ay, ama Uuuh, como duele La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Oración que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paleta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años mi viejo ¡Ánimo! Edwin déjame decirte Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale ¡Esta! Ay, ama Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Aunque lejos me vaya Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Y puro grupo firme, oiga Ay, ama Cómo duele El amor nos vuelve mensos Entre más amor, más celos Y entre más celos Y entre más celos Mal llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdía su amor por sonso Corré el amor diablo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras, jude de mi compañera No me fui aunque me corriera, mi enemigo era el amor Y por amor, le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Su corazón, lastimado y ofendido Me negaba su cariño, ay Dios mío que dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño Y arrastona por favor Y por amor Y por amor Le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Su corazón, su corazón Lastimado y ofendido Y por amor Me negaba su cariño, ay Dios mío que dolor Se regresó Y por amor Y con el llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor Y por amor Juro ante Dios Juro ante Dios Santa María Santa María Sabecito, 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 sabe, 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 sube Earth Sudo, 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 sudo breathing Su, 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 pen, ramas No hubo poder que su decisión cambiara Hablé mi amor en un mar lleno de lágrimas Y náfragó una pasión que terminaba No le hago al mar, quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me pasabas el aire, pero más tus besos A lo mejor la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón sufrió una pena pero lo hace en silencio Porque cobró el amor que me daba cada cariño y beso Puro sabor, compadrita, un pancho ¡Gracias María! ¡Gracias María! Aude mi amor en un mar lleno de lágrimas Y náfragó una pasión que terminaba No le hago al mar, quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me pasabas el aire, pero más tus besos A lo mejor la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón sufrió una pena pero lo hace en silencio Porque cobró el amor que me daba cada cariño y beso ¡Gracias María! 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 No sé cómo puedo hacer para encontrarla Su aroma, su perfume está entre mi almohada Mi recuerdo su huella dejó y de mi cama desapareció Solo recuerdo que aquello pasó una noche cualquiera Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto preguntando Que si alguien la ha visto pasar, que si alguien la ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar, fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor sin saber quién era Entre sus brazos libre de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo Fue una noche cualquiera Y fue una noche cualquiera mamacita Pero no con cualquiera Sino contigo preciosa Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto preguntando Que si alguien la ha visto pasar, que si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar, fue una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor sin saber quién era Entre sus brazos libre de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo Quisiera encontrarla, pero pienso yo Quisiera encontrarla, pero pienso yo Una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó, el frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor sin saber quién era Entre sus brazos libre de pasión, me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla, pero pienso yo Una noche cualquiera Desde Pasantana hasta Hermosillo, oiga Que arriba el baño del Yaqui Aquí han dicho que la hecha en nube con Pan Pancho Arriba en la ruta del río Sonora Con todos mi pueblo, muchísimas gracias por todo Vámonos Sinaloa y Sarora juntos Como siempre es en la unión Puro Chirrioso, oiga, puro Chirrioso Chay La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte Música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Y llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa Lo que por ti siento es poder cantarte música romántica y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas falta Porque mi voz estará Porque mi voz estará Porque con música romántica Porque con música romántica Oración para dos Oración para dos Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque me hagas falta Aunque lejos me vaya Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Y puro grupo firme Oiga Ay ama Uuuu Cómo duele La mejor manera de decirte quiero Todo de una forma hermosa Lo que por ti siento Lo que por ti siento Es poder cantarte Es poder cantarte música romántica Y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Coración para dos Que de verdad Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paleta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Muchísimas gracias por la oportunidad Feliz 30 años mi viejo Ánimo Edwin déjame decirte Muchísimas gracias Muchísimas gracias De todo corazón Porque firme Vale Esa Ay amor Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Y puro grupo firme Oiga Ay amor El amor nos vuelve menso Entre más amor Entre más amor Más celos Y entre más celos Más llanto Y sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso, reclamaste a lo tonto y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras, dudé de mi compañera, no dejé aunque me corriera, mi enemigo era el amor Y por amor, le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Su corazón, lastimado y ofendido, me negaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Y por amor Y por amor Y por amor Le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido, me negaba su cariño Ay Dios mío Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos, me abrazó y me dijo amor Por amor Y por amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino, es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Mi amor Y por amor Y por amor Desde Mocillo Sonora Miráno amigo Karim León Y es un honor para mí compartir una noche cualquiera con el maestro, maestro Pancho Barranzas No sé cómo puedo hacer para encontrarla Su aroma, su perfume está entre mi almohada Mi recuerdo, su huella dejó Y de mi cama desapareció Solo recuerdo que aquello pasó una noche cualquiera Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto Preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos vibré de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo Fue una noche cualquiera Y fue una noche cualquiera mamacita Pero no con cualquiera Sino contigo preciosa Caminando voy mirando para todos lados Caminando voy mirando para todos lados Cuando preguntan suelo contestar Cuando preguntan suelo contestar Una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos vibré de pasión Entre sus brazos vibré de pasión Quisiera encontrarla Quisiera encontrarla pero pienso yo Fue una noche cualquiera Enseñar tu opinión ¿Estás viendo la fundamentally Pero enseñar tu opinión Ayúd祐 Muchas sympathas Subtitulado Con缶 Dejé que la imagen Fin Gracias.